¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso lo puedo reñear! ¡Enamorándote, amor! ¡Enamorándote, amor! ¡Enamorándote! ¡Ey, bandita! ¡Eres dueño del alma! ¡De mi cuerpo viviente! ¡En lo que imagino, tengo ganas de verte! ¡Ai, amor, amor, la voz! Jesús dentro del corazón ¡Ai, amor, la voz! ¡Que la conto, va! ¡Ai, amor! ¡Ay, amor! ¡Yo oscupo dichio! ¡Amo! ¡Amo! Gracias.